¿Qué es la provincia de San Luis? Tenemos alrededor de 485.000 plantas desde hace dos años y medio, tres a la fecha. Por lo tanto, tenemos más de 500 personas trabajando en el Plan de Inclusión Social, capacitadas y formadas para eso, con tres zonas de trabajo bien diferenciadas, cubriendo toda la provincia. Y esto hace también a la formación de nuevas personas en este entusiasmo que pide nuestro Gobernador en poder generar en las personas que así lo quieran. Y bueno, de esa manera lo venimos haciendo de muy buena manera y con mucho entusiasmo, con muchas ganas y poniendo cada árbol con mucha preocupación por el mantenimiento también. El trabajo de deforestaciones trasciende cualquier tipo de ministerio, cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de clase social. El tema del medio ambiente es un tema que nos tenemos que ocupar, por lo tanto, tiene que ser transversal a cada organismo del Estado, a cada organismo de la parte pública y privada. Y por supuesto, incorporando a la mano tan noble de los chicos en las escuelas, de los maestros y, por qué no, también de cada una de las personas que habitan este querido centro. Gracias.